la edad de oro de las series de televisión, que yo no creo que sea así, empieza por muchas cosas, se desarrolla por muchas cosas y algunas son más intelectuales, imagino que son las que detectarás tú, pero hay algunas tan sencillas como el aumento del tamaño de las televisiones en las casas, la disminución del precio por el cual la gente puede tener más de una pantalla, y el aumento de la gente que ve la televisión, ya sea porque vive o porque la ve, sola. ¿Cuántas personas van al cine solas? Son realmente, son pocas, o sea, son pocos. Yo voy mucho al cine solo y me fijo de quién va solo y no son tantos. En cambio, hay mucha gente que ve la televisión sola, y concretamente las series. Hay gente que vive en pareja o en familia y ve una serie que la ve él o ella, por su cuenta, que la sigue solo. Esto es, a mí me parece que es importante, que el consumo, la manera de consumir es una parte importante del producto. Tiene razón, yo de hecho, a veces llevo a casa un poco antes de lo previsto y veo que mi mujer vivía con mala cara, ¿no? Entonces me fijo en su ordenador, se tiene parada la serie, el escándalo, por ejemplo, y tardan 10 minutos para acabar el capítulo. No había calculado que ya llegaban 10 minutos y que le daba tiempo y ya había fastidiado el final del capítulo. Pero es muy interesante, ya me encuentro familias en mis charlas sobre series que ven cuatro series diferentes, padre, madre, hijo, hija, cada uno en una pantalla diferente, ¿no? En el móvil, en el iPad, en el ordenador o en la televisión. Y está muy bien visto porque nunca se habla de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con otras, como por ejemplo, la importancia del cable en Estados Unidos, la televisión por pago, que permite que las teles no dependan de la publicidad y por tanto puedan hacer productos sin miedo a que se ha boicoteado por los anunciantes. Y en el caso de lo que comentaba José Luis de Twin Peaks, etc., bueno, Twin Peaks a lo soprano no hay un salto en el vacío. Hay una industria que hace un camino, hay productores, directores de episodios, guionistas, canales, que van lentamente creando una red que va a ser la red que va a sostener el fenómeno posterior. Por ejemplo, esta canción triste de Phil Strip, que todos recordaréis, o otra menos conocida como Homicidio, que preceden y explican los grandes genios que después detrás de lo soprano y de otra serie que ya marcan esa quizá tercera edad de oro de la serie de televisión. Bueno, realmente también hay que distinguir que hay un antes y un después de cuando la oferta realmente se expande. En España son las cadenas privadas, cuando realmente hay donde elegir. Antes yo hablo con gente que te recuerda que en los 70 y los 80 la serie del lunes era tal, la del martes era tal, la del miércoles era tal. Entonces realmente no había una opción como había en el cine. Cuando se compara tanto las series con el cine, dices, bueno, es que la serie será lo que era y el cine podías elegir. Y ahora en cambio ya puedes elegir en las dos cosas. Yo hay géneros de series que no es que no sepa de ellos, yo no sé ni que existen en el mundo, porque no las veo. En cambio antes, digamos que todo el mundo veía todo lo que había, todo el mundo vio bonanza, todo el mundo vio la casa de la pradera, todo el mundo vio después la ley de Los Ángeles o se ha escrito un crimen, hasta que de repente el espectador pudo elegir. Y con la elección llega la ampliación del mercado, del número de series. Y en paralelo llega Internet, llegan las redes sociales y esa multiplicación se hace todavía más multiplicada, pero también nace un nuevo fenómeno que es la interacción y la decisión de los espectadores respecto a una realidad que están viendo. Es decir, este fenómeno es tan importante, el que va desde el 99 con Los Soprano y La La Vista de la Casa Blanca, hasta ahora con American Horror Story o Homeland o tantas otras, porque en el camino, uno, nos hemos podido descargar ilegalmente las series, lo que ha amplificado la repercusión global del fenómeno. Los perdidos no hubiera sido lo que fue sin esa piratería y con Breaking Bad de Vincent Gilligan, ha reconocido que le favoreció, a veces es perjudicial, otras veces es desfavorable, y sobre todo se ha participado en foros, en webs de las series, en Facebook, en Twitter, en el comentario, en la discusión, en la recomendación, en el compartir, lo que ha derivado de algo inaudito en la historia del arte, que es que en tiempo real los consumidores hemos decidido el canon de ese lenguaje artístico. Es decir, con la escultura, con la pintura, con la escritura, con la literatura, con el cine e incluso con el cómic, la academia y la crítica fue decidiendo cuáles eran las obras maestras. Con las series, yo creo, por vez o menos, nosotros, los televidentes, hemos decidido en tiempo real, casi capítulo a capítulo, menos con The Wire y Cuatro Casos Más, cuáles eran las obras que merecían la pena ver y ser consideradas como arte, como horas de arte. ¿Por qué The Wire no? Te lo respondo yo. Porque The Wire es quizá la mejor serie de televisión de la historia y también una de las peores. ¿Por qué? No es televisiva. Es decir, la mayoría de la gente que ha visto The Wire, y imagino que todos a los que le ha gustado, la habéis visto, algunos de vosotros, bueno, es una serie policíaca del HBO increíblemente densa, que tiene varias características. La primera es que sus siete, puedo bajarlo hasta tres, bueno, yo he dicho siempre cuatro, puedo bajarlo hasta tres, pues uno hasta siete. Sus siete primeros episodios son insoportables. Son siete horas aburridísimas, veo una televisión muy densa, después, una persona que haya los haya visto, después está completamente enganchada a todas sus temporadas. Esto, en un DVD o con la serie en internet, es decir, tú te pones una tarde así como la de hoy, a las cuatro de la tarde, y aguantas, puedes aguantar los cinco primeros seguidos y puedes engancharte. Pero televisivamente, no olvidemos que esto se emitía los domingos, por la noche, además bastante de noche. Para lo que son los cánones americanos eran las nueve y media de la noche, me parece. Verte la primera hora y volver la semana siguiente era muy complicado. Y volver luego una después era muy, muy complicado. Por eso, en este caso, The Wire no es tanto una obra episodica, sino que es una gigantesca novela a lo Dickens, tú eres el más experto. No sé si Dickens es lo correcto, no en temáticas, sino en estructura, dividida en pequeños capítulos. The Wire es la serie perfecta para ser vendida en DVD, pero es la serie más complicada para ser consumida semana tras semana. Es así que no gano premios. Nos dimos cuenta de que era una obra maestra cuando ya estaba acabada, prácticamente, y el repartimiento fue a posteriori. De modo que hay, no sé, series muy inferiores como Antomía de Grey, que tiene mucho más Emmys que The Wire, que es eso, quizá la mejor serie de la historia. Porque lo episodico es lo que les da diferencia a las series con el cine, pero no tanto como formato, sino por muchas cosas que implica. Es decir, las series, excepto casos muy concretos, se hacen sobre la marcha. Es decir, cuando se está en una serie, se estructura en temporadas de 13 o 22 episodios, generalmente es muy raro que estén todos grabados cuando empiezan a emitirse. Es decir, cuando se emite el 1, generalmente se está grabando, si no grabando, montando el 6 o el 7. Lo cual quiere decir que es modificable por el camino. Por eso hay muchos, muchos, muchos aspectos que pueden cambiar a lo largo de la producción de una serie. Cuando oigo hablar a los editores, el proceso de un libro es relativamente, no es simple, evidentemente, pero es muy sota caballor, es decir, el libro está escrito, el libro se edita, el libro se vende, el libro se distribuye, tiene unos pasos muy concretos, complicados también, pero muy concretos. En cambio, una serie, la serie puede volver para atrás, se cambian cosas, se alteran, se alteran decisiones de producción, de emisión. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que cuando una serie, una vez que ha pasado todos estos obstáculos, porque muchas veces son obstáculos, ¿no? Y todas estas fases, cuando la serie es buena y estupenda, o una obra de arte, o una obra maestra, lo es con mucho más mérito que una película, porque ha habido mucha más gente que una película. Todo estoy de acuerdo, además, cuando... Yo tengo un libro que se llama Tele Shakespeare, y quien no lo ha leído, me cita y dice, Jordi Carrión opina que si Shakespeare hoy día escribiera, escribiera, estuviera vivo, escribiría televisión. Yo eso no lo digo en el libro, pero como no lo han leído, no lo pueden saber. No es verdad, no es verdad. Es verdad que Shakespeare era un gran showrunner, por decir un anacronismo, ¿no? Si Shakespeare era un gran empresario del espectáculo, entendía muy bien cómo funcionaba el espectáculo, además escribía como Dios. Pero no es cierto que la televisión sea literaria. La televisión es básicamente televisiva, y ha madurado con un lenguaje artístico, entendido como eso, un lenguaje artístico televisivo. Lo que vemos cuando observamos las grandes series, es que esto ha comentado Alberto, Alberto, que es lo común, por algún motivo raro, no se da. Es decir, si tú miras una serie cualquiera, la mayor parte de los capítulos no los escribe la misma persona. De hecho, cuando una serie gana un Emmy al mejor guión, lo gana por un capítulo, y el premio se da a ese capítulo y a esos guionistas por ese capítulo. En cambio, si tú ves el ala oeste de la Casa Blanca de Aaron Sorkin, las cuatro primeras temporadas están escritas, si no me equivoco, enteras por Aaron Sorkin. Eso es raro, es una anomalía. De punto, la obra maestra está vinculada con la anomalía, no con la anomalía de la industria. Si tú miras The Wire, ves que en la segunda temporada, David Simon y Barnes ya estaban trabajando en el guión de la cuarta temporada. Eso no pasa. Allí en Hollywood nadie trabaja gratis, porque nadie entiende que esa es su obra personal y hay que invertir en el futuro. No, cuando me paguen, lo haré. Es decir, de pronto, las obras maestras son proyectos personales y milagros de pacto de trabajo con la industria de alguien que sube a negociar muy bien con todos los agentes y además tuvo suerte. Breaking Bad se ve claramente. La primera y la última temporada son magistrales. Lo que hay en el medio es más o menos ir trampeando con la industria, manteniendo un alto nivel para tratar de llegar a la consecución final. Dexter es lo contrario. Empieza muy bien y cada vez va peor cuando el final sea más o menos... Pero gusta él, ¿no? ¿Qué haces? Cuando decimos que esta es una obra maestra, que se portiera algo, los sopranos de Wyatt, ¿por qué lo ves? ¿Qué características tiene frente a otra que no lo ves? Bueno, aquí pasa también una cosa que no ocurre en el cine, ¿no? Yo como objetivo de televisión he caído muchas veces en la trampa de... Claro, una serie, ¿cuándo es buena? ¿Cuándo ha terminado? ¿O cuándo...? Claro, nosotros hacemos críticas de los primeros capítulos, generalmente en los estrenos. No sé si os acordáis de una serie de hace un par de años que se llamaba Smash, una serie sobre un musical, sobre la producción de un musical neoyorquino que tenía quizá el mejor capítulo piloto que se ha hecho en los últimos años. Era una maravilla. A mí los musicales me interesan cero. Y era una maravilla. Y luego era un desastre. Y luego la serie era un desastre. Es decir, primero, para juzgar la serie, yo sí que soy... Y me como mis palabras porque yo las veces he dicho que no. Sí que creo que hay que verla entera. Aunque hay algunas que no, digamos, no llegan al nivel de necesidad de verla entera. A ver, una persona no tiene por qué ver anatomía de Grey entera para darse cuenta de que, bueno, que es entretenida, pero que no va más allá. En cambio, hay otras series que trascienden el mero entretenimiento. Un soprano, un deadwood, un sexo en Nueva York, incluso. Es decir, tienen, aparte de entidad por capítulos, tienen entidad como obra total. ¿Sabéis que Dickens, en el siglo XIX, y en los otros, publicaba por entregas, ¿no? Y sabéis que cada vez que había una entrega de Dickens al puerto de Nueva York, había cola de gente esperando el barco que venía de Londres con la nueva entrega de Dickens, con el nuevo folletín. Treinta páginas de su nueva novela. Imaginaos un crítico del New York Times, que creo que no existía todavía, ni estoy seguro, haciendo una crítica de esa entrega. Eso es lo que hacemos Alberto y yo. Crítica en directo, crítica en presente. Imaginaos que la próxima novela de Jonathan Franzen la reseñáramos capítulo por capítulo. Eso es lo que hacemos. Entonces, claro, para saber, si una novela de Jonathan Franzen o de Dickens es una obra maestra, hay que leerla entera. Con las series ocurre que a veces no acaban. Por ejemplo, Boss, por ejemplo, Carnivale, por ejemplo, Deadwood, se cancelaron. Entonces, ¿una obra maestra puede ser cancelada? ¿Puede ser inacabada? Es una gran pregunta. Las series que han acabado y que sabemos que son obras maestras tienen algunas características. Por ejemplo, el guión desde un punto de vista literario es bueno. La planificación formalmente desde un punto de vista cinematográfico es buena. La división en capítulos y el vínculo que hay de capítulo a capítulo y tu voluntad de seguir a ese personaje, a esa historia es buena. Las tramas, las historias paralelas, las ecologías de los personajes, las biografías son interesantes. Pero sobre todo yo creo que es un lenguaje muy autoconsciente y que su calidad se basa en que no plagia a una serie anterior sino que de algún modo u otro se desvía de lo anterior y da una vuelta de tuerca y hace avanzar ese lenguaje. Ahora, las últimas que más me han gustado seguramente son Rectify y Horace is the Black. Estas dos series que se han estrenado en 2013 ¿por qué me parece que son muy buenas y pueden llegar a ser otras maestras? Porque no se limitan a seguir los caminos ya seguidos sino que van más allá y proponen algo nuevo. En cambio, una serie que es interesante como Ray Donovan no va más allá de donde fue el Soprano por lo tanto creo que no va a llegar a ser considerada una maestra. No me puedo equivocar porque la crítica del presente supone siempre que hay una equivocación. Lo cual me quita para que por ejemplo cuando ves a mí me ocurre relativamente a menudo que tienes seis capítulos famosos capítulos de review que es que te mandan seis de golpe y ves los diez primeros minutos del primero y dices no, esto ya está esto ya da igual no, pero hay que ver más no, no, no no hay que ver más esto ya está visto para sentenciar. Porque las series son como la literatura y como el cine llega un punto de madurez ya que hay producto que es entretenimiento puro y duro y no es que no es malo decir que son malas es que no pretenden ser nada más. Aquí muchos estaremos viendo lo que es la para muchos serie española de la temporada que es el tiempo entre costuras entonces veis la diferencia habréis visto entre lo que es contar esa historia sin pretender nada más otra cosa es que lo consiga pero contar una historia sin pretender llegar a un punto más allá o intentarlo es decir voy a intentar ser más que un mero relato que un contar porque para que me cuentes algo como me lo han contado mil veces vuelvo a una serie anterior ¿no? Hay series que nunca llegan que nunca llegan a ese nivel porque no quieren otras no llegan porque no porque no pueden y hay incluso casos casos contrarios es decir series que no pretendían ser nada del otro mundo y que con el tiempo han demostrado algo especial que el ala oeste que ante muchos lo habréis visto es una serie que en principio tenía relativamente pocas pretensiones de trascender y en cambio se ha convertido en una de las grandes series políticas de la historia ¿en términos de inversión tú que dominas estos temas ¿hay un presupuesto mínimo para una serie buena o españoles de entretenimiento son caras igualmente? esto es muy o sea este es un tema muy muy complicado ¿no? porque las series como hemos hablado como son siempre no funcionan como en el cine ¿no? el concepto del presupuesto de la temporada son son cosas distintas distintas en cuanto al cine es decir hay series muy sencillitas que resultan muy caras por ejemplo es un caso clásico las sitcoms más básicas las comedias de enredo más sencillas suelen ser muy caras porque las estrellas del humor son actores muy caros y en cambio hay series muy sofisticadas ¿no? como algunos veréis Borobar Empire incluso la misma Juego de Tronos que son sofisticadísimas en pantalla pero su coste final no es tan loco como podría parecer porque los actores son más baratos esto siempre esos matices ¿no? y hay el caso de la serie como Borobar Empire en la que tienes que recrear una ciudad americana en los años 20 que es cara por todo los actores son caros porque la producción es cara pero no hay o sea la calidad como en todo bueno a ver más caro igual a más bueno pues sí en la mayoría de los casos sí que ocurre así pero no en todos y en las excepciones al final es donde están las grandes obras maestras eso es muy interesante porque muchas veces no en comedia en drama los actores más caros no bueno la mayoría de veces no han conducido a las obras más importantes ni con más relevancia en todas las obras maestras o las series más importantes Mad Men Breaking Bad Los Soprano The Wire Deadwood etcétera se han hecho con actores que no eran estrellas y que no paraban tanto de hecho Damages por ejemplo con Glenn Close que se llamó Daños y Prejuicios no funcionó y en cambio The Good Wife con actores y actrices mucho menos glamurosos y caros que Glenn Close ha sido un estrellador el de Damages no Daños y Prejuicios es la serie en la que Glenn Close es una abogada malísima es un caso un poco excepcional porque lo que ha hecho también las series de televisión es hubo unos años hace como 5 años que hubo un bajón bastante potente de producción cinematográfica en Hollywood era cuando empezaba el 3D estaban todos un poco asustados para donde iba a ir la industria y sobre todo el otro día han puesto Avatar en Telecinco Avatar en Hollywood fue un poco jarro de agua fría porque era la primera película en la que os acordaréis que no había actores los actores realmente era el punto medio entre un dibujo animado y un actor el actor era sustituido por una representación digital de sí mismo entonces en aquel año industrialmente fue muy divertido porque empezó a haber proyectos en televisión como locos decían la televisión es donde se tiene que refugiar la imagen real luego se vio que no era para tanto que el 3D era un poco tenía su utilidad pero que el cine no iba a ir completamente por ahí y entonces se dieron caso a esto como el de Glenn Close y el de Saddamages y el de muchos muchos más actores no solo actores guionistas directores o sea Martin Scorsese dirige el capítulo piloto de Boardwalk Empire muchos directores trabajan con seudónimo en series incluso hay una directora catalana muy famosa que está haciendo sus cositas con seudónimo ¿y cuál es el seudónimo? porque la directora ya sabe es un seudónimo no pero es que lo de los seudónimos no es un seudónimo que cada uno se busca el suyo hay un seudónimo estándar que aglutina varios ay chicos estos escotilleos que os cuento lo que quería decir es que este trasvase del cine a la televisión generó productos esto como que una actriz como es que no olvidemos que Glenn Close ha llevado unos años un poco perdida pero Glenn Close había hecho las amistades peligrosas y había hecho atracción fatal dos películas que marcaron los años 80 y se pasa a la televisión no tanto porque la televisión sea nuevo cine sino porque el cine la rechaza muchas historias que cuenta la televisión ahora de gente de más de 40 años es sencillamente porque el cine no las está contando Glenn Close ya protagoniza la como protagoniza la quinta temporada de The Shield o sea que ya tenía una trayectoria previa justo antes de años y perjuicios yo también ahora aquí la pantalla que pone literaturas seis de televisión literatura en pantalla vamos a ir a la literatura no nos escapemos hacia la industria creo que ahora estamos en un momento o sea que ha sido un fenómeno muy importante lo es todavía en términos creativos y sobre todo industriales económicos y ahora se están acabando las ideas ahora hay una locura con encontrar nuevas fórmulas lo que comentaba antes que un nuevo producto una nueva serie va a ser como anatomía de Grey pero en una estación espacial me parece muy buena idea pero ya significa que la televisión trabaja como el cine juntando una fórmula de éxito en un contexto nuevo Devious Mates que es terrible es una serie que aquí se llama se llama ambiciosas criadas hijas de puta vamos ¿cómo? criadas malvadas la idea es la misma mi título es mejor criadas hijas de puta mola mucho más de hecho es muy interesante porque es mujeres desesperadas como ya se acaba porque ya no podía seguir más el mismo tipo se inventa lo mismo pero con nuevas actrices si es un poco mujeres desesperadas que se comen la crisis tienen que ponerse a limpiar sí pero yo creo que hay un punto de que quizás está tranquileciendo el fenómeno y ahora una de las tendencias es intentar encontrar el filón de nuevo o bien en la adaptación literaria o bien en el remake de los 80 o los 70 va a haber el remake parece ser de Shakespeare con Crimen se intentó la adaptación de las correcciones de Jonathan Franzen y va a haber una voluntad de encontrar en el pasado literario o televisivo o cinematográfico también eso fórmulas para seguir produciendo dinero aquí con Dueñas que es solo la primera muestra de varios proyectos con Pedro Reverte con Cooper Sellers de intentar encontrar el filón local y en Estados Unidos pues en otros lo cual es muy interesante porque de Guaya o Soprano de Tupacarino de Blablabla ninguna de ellas parte de una novela importante no hay la legitimación literaria del producto televisivo sino que muchas veces es lo contrario una novela mala extra se convierte en una serie interesante lo cual es nuevo digamos en la historia de la narratividad por otro lado también hay una cosa que hicieron muy bien los ingleses a través de su sagradísima BBC que es descubrir que la televisión las series de televisión era el vehículo perfecto para hacer adaptaciones literarias para las que el cine se quedaba muy corto fundamentalmente las de su querido Dickens y fundamentalmente una muy concreta supongo que habréis visto alguna de las 300.000 adaptaciones cinematográficas de grandes esperanzas que funcionan todas bastante mal en cambio televisivamente se han hecho varias y todas con su estilo cada una funcionan relativamente bien y quien dice grandes esperanzas dice Dick House los grandes los grandes relatos de Dickens que aquí es una cosa que se hizo también en los 80 con Blasto y Baños pero claro no es por menestruciar a Blasto y Baños pero cada cosa en su sitio esto hace que que haya determinados formatos puramente literarios que encuentren su reflejo cinematográfico fuera del cine en la televisión de hecho ha sido paralelo totalmente el fenómeno Sherlock Holmes Sherlock Holmes que no ha parado de generar nuevas formas narrativas en cómic en novela hay muchos novelistas actuales en varios idiomas que escriben novelas de Sherlock Holmes bueno pues ahora en los últimos 5 o 6 años encontramos 3 productos narrativos sobre Sherlock Holmes la franquicia de Guy Ritchie el Mentari la teleserie norteamericana y Sherlock de la BBC ¿cuál es la mejor? Sherlock lo cual es muy interesante también es decir en Estados Unidos no saben de algún modo trabajar con la adaptación literaria y en cambio en Inglaterra que se están haciendo alguna de las mejores series del momento sí que saben encontrar el modo de adaptar Sherlock si no han visto Sherlock es una serie de 6 capítulos una hora y media cada capítulo son 3 largometrajes con la característica principal 1 el mejor actor para mí que ha hecho de Sherlock Holmes en la historia del cine y de la televisión 2 cada capítulo adapta una novela original de Arthur Conan Doyle y 3 está ambientado en el presente es decir Sherlock Holmes tiene iPhone y utiliza Google para resolver sus casos lo cual no resta ni un punto de fidelidad a la original también fue que Estados Unidos que está haciendo remakes de series nórdicas de series de aquí de series de en cualquier lugar del mundo quiso hacer una adaptación no consiguieron ponerse de acuerdo hicieron Elemental que es una serie mala vulgar que traiciona el espíritu de Arthur Conan Doyle lo cual nos debería preguntarnos hasta qué punto las mejores series de ahora no se están haciendo fuera de Estados Unidos es que esto es un debate que ocurre siempre la televisión es por un motivo no voy a volver al rollo por un motivo industrial es muy Estados Unidos céntrica ellos son el gran proveedor de contenido como lo son también el caso del cine hay una cosa también que es la también parte de la industria los mercados donde se vende esto es decir quien exporta ellos tienen un maravilloso sistema de venga usted aquí a por su producto como lo tienen las grandes editoriales también para vender sus bestsellers habrá unos bestsellers estupendos en China aquí no llegan sencillamente porque ellos no hacen no hacen esa labor también es verdad que no hay que quitarles a los a los norteamericanos no se lo quitemos nunca la labor de haber o sea el mérito de haber inventado y reinventado el cine varias veces aunque haya muchas corrientes muchas corrientes cinematográficas y cinematografías periféricas y tal el discurso dominante y el que mejor funciona en el formato cinematográfico sigue siendo el norteamericano a partir para mi gusta a partir de los años 70 ellos tienen una industria que sabe hacer las cosas muy bien gente que sabe escribir habréis visto muchas películas orientales yo he visto muchas y he intentado ver muchas más pero generalmente no llego porque es un es un tipo de narración que para la cual no estamos no estamos preparados porque no tiene que ver nada ni con nuestra tradición rural ni con nuestra literatura en cambio el cine y la televisión norteamericanos y británicos porque en eso son muy parecidos sí que lo hacen muy bien evidentemente hay series buenas en todos los sitios últimamente está esta fiebre por las series nórdicas como la está por la literatura nórdica es decir es una tendencia de mercado más nos apetece ahora ver gente que es muy fría por fuera pero en el fondo son muy perversos esto es al final es de lo que va toda la literatura y toda la televisión nórdica pero hay países como por ejemplo Francia que tiene una tradición literaria muy buena y una industria cultural muy sana que televisivamente es pero para vomitar es una cosa loca lo de la televisión francesa también por nosotros una serie española para mí tan buena como Los Revenants Sí pero el Ejeanón es el equivalente de nuestro crematorio es decir la produce Canal Plus Francia sabiendo que va a perder dinero y sabiendo que va a ser una serie de la que va a hablar va a hablar más gente de la que la va a ver Y le sale bien Y le sale bien pero pero la la como decir la relevancia real de la serie es muy baja Y por ejemplo es una producción francesa Sí pero también es canal son producciones no pensadas para el gran público creedme que hay por ejemplo ¿Alguna vez os habéis pensado dónde está Victoria Abril? Pues os lo digo yo Victoria Abril está haciendo una especie de comedieta en Francia desde hace como 5 años que la ves y de verdad dan ganas de quitarle el pasaporte si no la vida porque es un país que no tiene esta tradición televisiva y de Alemania ni os cuento o sea lo que se ve en la televisión alemana es sí que es para quitarles Berlín en general para en Valerlos El tema del remake también es muy interesante porque por ejemplo con la serie creo que es sueca el puente se ha hecho el remake el túnel que es el túnel del tren entre Francia y Inglaterra y el remake El puente que es el puente entre Estados Unidos y México y en este caso claramente lo mejor es el original pero en otros casos como Homeland el original israelí no llega no circula o como Intreatment Intreatment es un original israelí un remake norteamericano y que ya sepa también hay un remake argentino en terapia y con el caso de Breaking Bad ahora hay un remake colombiano que se llama metanfetamina o metástasis metástasis es muy interesante como el fenómeno es global solo se puede pensar en términos globales y nos obliga a una mirada compartida una mirada en la cual pienses que cada producto para ser juzgado con justicia tiene que mirarse desde el origen en su metamorfosis y en su adaptación local estamos en un mundo global en que lo global funciona pero no obstante la industria televisiva tiene un componente local muy fuerte y para entenderla hay que entenderla en lo local y en lo global lo que ahora se llama lo local si además el caso de esta serie de Bridge es muy curioso el original es un original nórdico se llama Brom Brom porque son la palabra puente escrita en sueco y en danés son palabras muy parecidas sabéis que Suecia y Dinamarca están separados por un puente que une Malmo y Copenhague si la habéis visto no os estripo nada os cuento la historia de aparece una mujer muerta en el puente justo en el punto en el que se separan los dos países pero al ir a levantar el cuerpo resulta que no es un cuerpo sino que son realmente dos mujeres cortadas en dos la mitad está en el lado sueco la mitad está en el lado danés con lo cual el caso para resolverlo lo tienen que resolver una policía danesa y un policía sueco la gracia del original es que aunque nosotros no lo veamos el sueco y el danés son un poco como el catalán y el castellano son distintos pero una persona puede entender a la otra aunque no hable su idioma y hay pequeñas diferencias de idiosincrasia y de culturales ahí estaba la gracia los yanquis vieron esto y como era había tenido críticas tan buenas y era la primera vez que una serie sueca como pasó con Larsson y sus novelas salían realmente fuera y dijeron vamos a hacer un remake pero lo cambiaron por la frontera entre México y Estados Unidos donde la diferent pero sin embargo funcionaba es decir el concepto era el mismo y a la vez completamente opuesto porque para mí un sueco y un danés como para vosotros son lo mismo son los nórdicos son los mismos y son mejores además es como gente que come mejor y que duerme mejor como decía y en cambio la diferencia entre entre el paso y y y y Ciudad Juárez que es donde se desarrolla The Bridge la versión americana pues está sabiendo de una cosa que dice en el primer episodio Ciudad Juárez es la ciudad con más asesinatos de México el paso es la ciudad con menos crímenes de Estados Unidos entonces jugaban con esto y ahora hay una tercera versión que es la que han hecho los ingleses que se desarrolla en el túnel por debajo del canal de la mancha que es un poco más artificiosa ¿no? esto ya es un poco como hacer hacer una en tui o hacer una aquí en la jonquera o sea ya es como a ver no no hace falta ya no ya no hemos pillado pero es curioso ver como del mismo del mismo argumento al localizar la historia salen historias distintas sí pero es rarísimo porque yo diría que cuesta lo mismo esforzarte en encontrar el giro que ya reunieron un grupo de personas creativas y crear un nuevo producto pero no va al fin es decir pensar en el túnel del puente con la mujer cortada en dos al túnel hay un salto creativo tan grande que casi te sale más a cuenta empezar de cero y crear una historia nuevo pero el remake tiene un crédito tiene un prestigio tiene un recorrido comercial que lo legitima y que impide la creación de productos desde cero lo cual no deja de ser extraño porque muchas veces fracasa el remake hay muchos muchos remakes que fracasan bueno yo creo que a España no va a llegar el gran remake destrojo de este año en Estados Unidos que ha sido Iron Scythe han hecho otro Iron Scythe con su Iron Scythe y ahora lo más que sabe que es nero y es distante